Hoy, 21 de noviembre a las 3 de la tarde, desde la Plaza Bolívar de Caracas, acompañaremos al pueblo palestino, elevando nuestra voz por el respeto a la vida y en protesta por la mutilación y muerte de hombres, mujeres, niños y niñas, de manos del Estado de Israel, condenamos el silencio. ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Gran Polo Patriótico!